Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, chicos. Bueno, como ya saben, el día de hoy nos toca la semana de repaso de aritmética. Así es que espero que puedan ver todos los ejercicios, ya que va a ser una práctica también. Y copien la solución y haga una explicación breve. Ya saben, cada ejercicio. Bueno chicos, es importante que lo hagan porque posiblemente van a iniciar en bimestral ejercicios iguales. Así es que les voy a avisar. Hola, comencemos. Problema número uno, chicos. A ver, ¿qué le dice problema número uno? Me dice, la razón geométrica de dos números es de 3 a 8 y su suma es 2497. Uno de los números es... Entonces, a ver, vamos a ver. Profetir una razón geométrica, ¿te acuerdas? La razón geométrica era que a menos b es igual a una constante k. Y la razón geométrica era que a entre b es igual a una constante k. ¿No? Entonces vamos a aplicar eso acá. Pero te dicen que la razón geométrica de dos números, o sea, a entre b, dice, es como 3 a 8, ¿no? O es de 3 a 8. ¿Qué significa eso? 3 entre 8. Pero luego te dice que su suma es 2497. O sea, que la suma de todos los números es 2497. O sea, a más b es 2497. Profe, ¿y cómo se hacía para poder hallar a y b? Lo que tienes que hacer es multiplicar por una constante arriba, ¿te acuerdas? Una constante arriba, multiplicadas, y luego por una constante abajo. O sea, por k. O si no le ponemos k de frente, ¿no? Por k y por k abajo. ¿No? Porque k entre k es 1. Es como que no la se hubiera multiplicado acá. Pero, ¿por qué multiplico por k arriba y por k abajo? Para decir que a va a ser igual a quién? A 3k. Más, para decir que b es igual a 8. A 8k. Esto es igual a 2497. Y por último decimos, profe, 3k más 8k. Sería 11k. Y 11k es igual a 2497. Por último que podemos hacer, esto se pasa a dividir, ¿no? ¿Cuánto sería 2497 entre 11? Por ahí, acá. ¿Cuál sería? Ah, si me equivoco, sale... ¿227? ¿Sí? Si no me equivoco, está bien, ¿no? Bueno, espero que esté bien ahora. Pero te piden aquí los números, ¿no? O sea, te están pidiendo a. Te están pidiendo a y b. Por lo tanto, vamos a ver cuánto vale a. ¿Cuánto vale b, no? O sea, los dos. Te piden los dos al final. No hay ningún problema. A, pero o sea, vale 3k. O sea, 3 por k. ¿Cuánto es 3? 3 por 227. ¿Cuánto sería 3 por 227? Si no me equivoco, sale 681. ¿No? Y en el caso de b, que es 8 por 227. Si no me equivoco, sería... A ver, primero por 2, 454. Vamos a aplicarle, vamos a aplicarle, vamos a aplicarle, vamos a aplicarle. 7 por 8, 56, 2 por 8, 16, más 5, 21. 1, 2 por 8, 16, 1, 8, 16, 1, 8, 16, por lo tanto, ya hay los valores de ahí. El único que te piden, es lo único que te piden, es decir, me ponen una explicación, por favor, ¿no? Entonces, ya creo que lo importante es la explicación, por favor. La solución ya les estoy dando, pero lo que más me importa por a mí es la explicación, ¿no? Ahora, sigamos, chicos, sigamos. Problema número 2. La razón geométrica de la razón aritmética y la razón geométrica de los números es 16. Mira. Y dice, si la diferencia de estos es 24, entonces el mayor de los números es... Mira, 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 mira. Te está diciendo que la razón geométrica... Entonces, cuando hablamos de razón geométrica, hablamos de división. ¿No? Eso es de acuerdo. Pero te dicen que la razón geométrica de la razón aritmética y la razón geométrica... O sea, profe, ¿acá va a haber una razón aritmética y acá una razón geométrica? Sí, al parecer sí. ¿De quién? De dos números. Entonces, estos dos números, ¿cómo sería la razón aritmética? Arriba sería... Vamos a cambiar de X menos Y. Entonces, la razón aritmética va a ir a... Sobre la razón geométrica, que sería X entre Y. Te dice que esto es igual a 16. ¿No? Es 16. ¿Ya? Luego, ¿qué te dicen? Si la diferencia de estos es 24, ¿de quién? De los números, ¿no? O sea, que la diferencia de X menos Y... Es 24. Entonces, el mayor de los números es... Entonces, vamos a ver cómo haría, profe, esos números. Para comenzar, ya tiene que ser cuánto vale el barrio. Vale 24. Entonces, vamos a reemplazar. Reemplazando. Recuerden que reemplazando se escribe R, E, E, M, P, L, A, Z, A, N, D, O, A. Algunos lo escriben con una E o con una N. Tengad mucho cuidado, chicos. Entonces, este X entre Y, como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar al otro lado. Y este 16 que está arriba, al otro lado pasa dividiendo. De tal manera que te queda 24 entre 16 es igual a X entre Y. ¿No? Ahí está. Ahora, profe, ¿y ahora qué voy a hacer ahí? Ahí puedes simplificar. Ahí puedes simplificar. ¿Para qué? Para poder ver los valores. ¿No? Para poder ver los valores. Entonces, decimos, profe, X entre Y va a ser igual a 24 entre 16. Y acá simplificamos nada más. ¿No? Hacemos una pequeña simplificación. Le podemos sacar octava de frente. ¿No? Octava. ¿Parece? Octava. Octava. Octava de 28. Digo, de 24, 3. Octava de 16, 2. O sea, profe, X y Y en qué relación está. De 3 a 2. ¿No? De 3 a 2. Entonces, esto se hace conocido, ¿no? ¿Se hace conocido? Profe, cuando vea este tipo de relaciones que hago, lo multiplico por una constante K. ¿Para qué? Para decir que X va a valer cuánto? 3K. ¿Y Y cuánto va a valer? 2K. ¿No? Y me dicen que X menos Y es igual a 24. Entonces, lo reemplazo acá. Lo reemplazo y sería, X vale 3K. Menos Y vale 2K. Esto es igual a 24. ¿Cuánto es 3K menos 2K? K. K es igual a 24. Entonces, si te piden el mayor de los números, ¿cuál es mayor, 3K o 2K? 3 por K, ¿no? Por lo tanto, te piden X, ¿no? X es el mayor de los números. O sea, tú ya me lo pones, tú ya me lo pones. Entonces, X es igual a 3K. ¿Cuánto es 3K? 3 por 24 sería 70. 72. No, eso es lo que te están pidiendo, el mayor de los números. Listo. Creo que no estaba tan complicado el ejercicio. No estaba tan complicado. Ah, esos son los primeros temas que hemos hecho en clase, por si acaso. Entonces, ya no tienen que saber esos temas. O, ya tienen que saber esos temas. Ahora, veamos el problema número 3, chicos. Ya saben que quiero una explicación A. Concreta y sencilla. No les pido una explicación. Ahora, veamos. El problema 3 nos dice determinar la mía diferencial de la tercera proporcional de 25 y 15 y la cuarta diferencial de 34, 20 y 30. Ah, mira. Primero hay que leer bien, porque te están diciendo determinar la mía diferencial de qué de la tercera proporcional de 25 y 15. Esto va a ser un número. Y la cuarta diferencial de 34, 20 y 30. Entonces, profe, ¿cómo voy a plantear esto? Lo que tendríamos que hacer en este caso sería esto. Saber primero qué es la tercia proporcional. ¿No? Entonces nos recordamos que cuando hablábamos de proporción hablaban de división. ¿No? ¿Recuerdas? Entonces, si te piden la tercia proporcional se tienden acá. ¿No? Esta era la media proporcional y esta era la tercera. ¿Te acuerdas? Cuando era continuo, ¿no? Entonces era 25, luego bajabas el 15 y luego repartías el 15. ¿No? Y esto de acá era la tercia proporcional. ¿No? Esa era la tercia proporcional. ¿No? Entonces, de esa manera, esa sería la tercia proporcional. Ese sería el primer valor que queremos hallar que sería el X. Simplemente el X pasa a multiplicar arriba. Ese 15 que está ahí lo dejamos normal porque hay que despejar el X. hay que dejarlo aquí solito. Entonces, 15 lo dejo arriba. Luego este 15 que está viviendo pasa al otro lado multiplicando. y el 25 que está acá pasa a dividir. Luego acá simplifico, ¿no? Simplificas o multiplicas como tú desees, pero la cosa es que se sacas el resultado. Yo voy a simplificar. Quinta, quinta, te queda 3, te queda 5. Luego dejo quinta, quinta, te queda 1, te queda 3. ¿Cuánto queda arriba? 3 por 3. 9, 3, 1. 9. ¿Cuánto va a tener el X con la tercera proporcional? 9. Sigamos. En la segunda te dicen la cuarta diferencial. La cuarta diferencial de 34, 20 y 30. ¿Cómo era la cuarta diferencial? Era una razón aritmética, ¿no? Entonces, ¿cómo era? Ordenamos así, 34, 20, 30. Y el último era la cuarta proporcional. O sea, un Y, ¿no? Un Y. O la variable que tú decías es por aquí. ¿Cómo era? 34 menos 20 es igual a 30 menos Y. ¿No? Esta es la primera diferencial, la segunda, la tercera y la cuarta diferencial. O sea, esos son son. Entonces, me están pidiendo este valor de Y. Como es negativo, lo pasa al otro lado como positivo. ¿No? Pero antes, a ver, antes, primero hay que resolverlo de acá. ¿No? 34 menos 20 es 14. Es igual a 30 menos Y. El Y pasa al otro lado para que sea positivo. O sea, así. Y el 14 pasa a restar. ¿Cuánto es 30 menos 14? 16. ¿Cuánto vale la cuarta diferencial? 16. Entonces, ya hay la tercera proporcional y la cuarta diferencial. Ahora te piden determinar la media diferencial. Profe, ¿cómo sería la media diferencial de 9 y 16? ¿Cómo sería la media diferencial? ¿Cómo haríamos la media diferencial en este casito? Bien, chicos. Tendríamos que hacerlo de esta manera. Como te piden la media diferencial de esos dos números, o sea, de 9 y de 16, recordamos cuando era una acción aritmética continua, ¿no? O una proporción aritmética continua. Que era así. Primero ponías el 9, luego ponías la variable que restaba menos un m, ¿no? ¿Te acuerdas? Y entonces era igual a quién? A un m menos el otro número que sería en el caso del 16. ¿Sí? Ya, m menos 16. Entonces, recuerden, cuando te hablen de media diferencial, eso está en la parte es la teoría. Pero eso lo hemos hecho. La media diferencial es lo de acá, eso sería el m, lo que se repite. Por último, simplemente este 16 que está rezando para sumar, sería 9 más 16, 25. Y este m que está rezando para sumar, m más m, 12 m. Profe, ¿cuánto vale m? m vale 25 entre 2, o también puede decir que 25 entre 2 es 12,5. Como deseen. Cualquiera de las dos respuestas será vale. Listo. Nada más, eso es lo que te están pidiendo, eso es lo que te están pidiendo, la media diferencial de estos dos números, que ya lo hallamos. ¿No? Ya hemos repasado razones, proporciones, un poco todavía, no, ¿no? Todavía no hemos repasado mucho, pero vamos a seguir haciendo esa explicación. Me ponen una explicación, por favor, señalándome, ¿no? Se supone que ya saben qué es esto, ¿no? La tercera proporcional, ya saben cómo se llama él, ¿no? La cuarta diferencial, me lo señalan, eso es una explicación de que están entendiendo lo que se está haciendo, esto que es la media diferencial, ¿no? Entonces, así es una buena explicación, sencilla y concreta, ¿no? Entonces, sigamos, problema número 4. ¿Qué me dice algo? Una viuda debe repartir o debía repartirse la herencia de 13.400 dólares que le dejó su esposo con el bebé que esperaba. Si nacía niño, la madre y el hijo se repartían la herencia proporcionalmente a 4 y 7. Si nacía la niña, si nacía niña, la madre y su hija se repartían proporcionalmente 5 a 3. Respectivamente. Y al fin y al cabo nacieron mellizos, un niño y una niña. ¿Cuánto recibió la niña? Interesante, ¿no? Porque el problema te está diciendo, profe, si nacía niño, la madre y el hijo se repartían la herencia proporcionalmente a 4 y 7. Respectivamente. ¿No? Pero, luego dice que si nacía niña, la madre y su hija se repartían proporcionalmente a 5 y 3. Respectivamente. Ahora, ¿se recuerda qué significa proporcionalmente una división? O sea, vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer un supuesto. Si nacía niño, la madre dice que recibía ¿cuánto? 4, ¿no? O sea, 4 y el hijo recibía 7. Entonces, ¿cómo era? La madre recibía 4K y el hijo representía 7K. ¿Por qué? Porque es así, pues mira, proporcionalmente significa así, madre entre hijo es como 4 a 7, ¿no? Entonces, eso sucedería cuando era niño, ¿no? Multiplicabas por K arriba y por K abajo y te decían que madre era 4K y hijo 7K. Sumaban los dos y igualabas a 13.400 y te salía cuánto recibiendo 2. Pero, ¿cuál es el problema, chicos? Que este caso también sucede con la niña, ¿no? Pero de distinta proporción. Pero te dicen si al fin y al cabo nacieron mellizos, o sea, nacieron niño y niña, o sea, nacieron los dos, ¿cómo se haría, ¿verdad? ¿Cómo se tendría que hacer? ¿Cómo yo podría trabajar con esa relación? Entonces, lo que tendría que hacer en este caso, al parecer, es relacionarlo uno por uno, ¿no? Tendría que hacer una relación uno por uno. Miren, chicos, lo que debemos hacer entonces sería analizar uno por uno, pero, con la condición, o teniendo en cuenta que ahora ya no se va a repartir entre dos personas, sino entre tres personas, entre la madre, la hija, y el hijo. ¿Cómo lo haría eso? ¿Cómo lo haría eso? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que la madre y el hijo tenían una relación, ¿no? De, a ver, al hijo le voy a poner una inicial, a ver, de V, ¿verdad? De varón, ¿está bien? Y ese es M de madre. Y a la mujer le voy a poner, o a la niña, le voy a poner una N de niña, ¿está bien? Por términos, ¿no? Para no estar poniendo varón. Entonces, a ti te dicen que la relación de mujer y varón, o bueno, de madre y varón, es de 4 a 7. Entonces, simplemente hacemos la relación de 4 a 7, luego decimos, profe, pero luego te dicen que si nacía la niña, la madre y la hija van a tener una relación de 5 a 3. O sea, también lo puedes decir, puedes hacer una relación de la madre con la niña de 5 a 3. No hay ningún problema en ese aspecto. Ahora, ¿pero cómo lo planteo después? ¿Cómo puede ser el segundo planteo? Entonces, ustedes dirán, profe, ¿pero cómo lo planteo? ¿No? ¿Qué debería hacer para poder hacer ese ejercicio? Entonces, fíjese muy bien. Profe, madre es como 4 a 7 con su hijo varón y madre a niña es como 5 a 3. Usted dijo entonces que madre más el hijo varón más la niña tienen que recibir ¿cuánto? Tienen que recibir un 13.400 dólares, ¿no? Y a ti te preguntan ¿cuánto recibió la niña? O sea, ¿cuánto le dirá a él? Entonces, lo que tendríamos que hacer es llevarlo todo a una misma proporción, ¿no? ¿Cómo podría hacer eso? Para este caso, yo siempre te decía multiplica por acá, Pero este caso es muy distinto porque madre te dice que es 5 por algo y madre acá es 4 por algo. Entonces, ¿qué te parece si hacemos algo interesante? como este acá es un 4 y acá es un 5, ¿qué te parece si te multiplico acá por un 4 acá? O por un 4 primero. Y luego acá multiplico por un 5. Para que ahora sean iguales. Ahora, si tú multiplicas por 5 por 4, eso lo hago porque madre y varios son iguales las cáteras, por lo tanto tengo que igualarlos así. Entonces, si hago eso, también tengo que multiplicar por 4 abajo y en el otro caso por 5 abajo, ¿no? Para que sea 55 a 1, pues, ¿no? Y es como que un artificio, lo que se hace acá es un artificio. Siguiente. Profe, pero 4 por 5 es 20, pero madre, no sabemos si tiene 20 dólares, ¿no? O sea, falta multiplicar por una constante K, por una constante K, por una constante K y por una constante K. ¿Por qué dice esto? Para que tenga lógica. Porque se supone que la madre va a recibir lo mismo. Por lo tanto, ¿cuánto va a recibir la madre? 4 por 5, 20K. 5 por 4, 20K. ¿Tiene lógica o no? ¿Recibe lo mismo o sí o no? Ah, entonces, ahora sí tiene sentido. Entonces, ¿cuánto recibe la madre? 20K. Más, el niño varón, ¿cuánto recibe? 7 por 5, 35K. Y la niña, ¿no? Vivimos acá en un problema muy machista. 3 por 4, 12K. ¿No? Entonces, sería así. Eso sería igual a 13,400. Bacán, bro, bacán. Ahora, suman esto, sería 20 más 35 más 12, sería 55, 67, ¿no? 67K. Sería igual a 13,400. Ese 67 pasa a dividir. ¿Cuánto sería 13,400 entre 67? Sería 200, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale K? K vale 200. Pero a ti te piden cuánto vale K, no? Te piden ¿cuánto recibe la niña? La reina recibió 3 por 4, 12K, Entonces, me piden cuánto recibe la niña, que sería 12K. Entonces, sería 12 por 200, 2004, 2400. Dólares, ¿no? La niña recibió 2400, dolaracos, dolaritos, como hacen, decir. ¿No? Entonces, ahí me lo explica, creo que estuvo sencillo el ejercicio, ¿no? Hay que saber plantearlo, ¿no? No simplemente hacerles la solución, sino que piensen un poquito, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, sigamos, sigamos. A ver, problema número 5, chicos, ¿qué me dice? Cuatro obreros han empleado 6 días de 10 horas en cierto trabajo, y otros tres han empleado 5 días de 11 horas en otro trabajo. ¿Cuánto recibirá el segundo grupo si en total se les paga 540 mil soles? Ahora, entonces, pero, este aspecto me recuerda, creo que, al último tema que hemos hecho, ¿no? de reina y compañía, te dicen que cuatro obreros han empleado 6 días de 10 horas en cierto trabajo, ¿no? Mira, ¿cómo te pones? 6 días de 10 horas en cierto trabajo, y otros tres han empleado 5 días de 11 horas en 11 trabajos. Entonces, ¿cuánto recibirá el segundo grupo si en total se les paga 540 mil soles? Entonces, ahora, si te encuentran algo, le están hablando que cuatro obreros hacen una cosa en un lado y otros tres dicen que han empleado 5 días de 11 horas para tener otro trabajo, ¿no es así? Dicen que en total a ellos se les paga 540 mil soles. Entonces, a ver, a ver, han ganado bien, ¿no? Que también han trabajado bien duro. Pero bueno, ¿cómo relaciona, profe, los obreros los días, bueno, los obreros y el tiempo? ¿no? Cantidad y tiempo. Entonces, acá tienes que analizar, ¿no? Acá tienes que hacer un breve análisis. A ver, profe, para comenzar, hagamos un análisis de la ganancia con la cantidad de obreros. Dime, a mayor ganancia hay más obreros, o sea, más obreros hay mayor ganancia, sí o no. ¿Sabes qué dicen? Porque yo sé que a mayor ganancia hay mayor tiempo, ¿no? Eso sí. O sea, mayor tiempo, mayor ganancia. Más obreros es más ganancia o menos. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo lo podrían relacionar eso? La idea es que ustedes lo piensen, ¿no? La idea es que ustedes lo piensen más que yo. Entonces, vamos a poner los dos casos para ubicarlos. Miren, te están diciendo que cuatro obreros, ¿cómo le pone Rita? Obreros, trabajan de esta manera, ¿no? Cuatro obreros trabajan de esta manera. Te dicen que han empleado seis días, seis días de diez horas. A ver, a ver, a ver, a ver, han empleado seis días de diez horas. ¿Qué significa? Que ellos han trabajado por días diez horas. ¿Cuántos han trabajado en los seis días? Si por día han trabajado diez horas, ¿cuántos han trabajado por seis días? Sería seis por, seis por días, ¿no? ¿Cuántos serían? 60, 60 horas. Entonces, por lo tanto, no va a estar en días, va a estar en horas. Recuerden que yo tengo que contar todas las horas, ¿no es así? Entonces serían 60 horas. Estoy sacando la cuenta, estoy sacando la cuenta por si acaso. En el otro caso, ¿cuál es la diferencia? Que ya no son cuatro, sino, dice, y otros tres han empleado cinco días. Dice, ah, mira, 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 otros tres sobrados han empleado cinco días de once horas. O sea, que cada día trabajaron once horas. ¿Cuántos serían cinco por once? 55. 55 horas. Ya, voy a ver acá. Entonces, se está hablando en cierto trabajo y en otro trabajo, ¿no? Son trabajos, al parecer, no dicen que son iguales, ¿no? Los trabajos, pero sí te dicen los tiempos con los que están trabajando. ¿Cuánto recibirá el segundo grupo si en total se le paga 540 mil soles? Entonces, ¿cuál es la relación para los chicos? Es inversa la libertad revolucionaria. Tengo los obreros y las horas. Entonces, yo digo, profe, creo que en este ejercicio lo que tengo que plantear sería que, si vamos a ver chicos, un pequeño problema ahí con mi perrito que para el ladrano no se acaba muy bien. Pero bueno, ya. Entonces, a mayor, miren, mayor ganancia sería menos obreros, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué digo que hay mayor ganancia? Porque se supone que si vas a pagar a los obreros esa cantidad, ¿no? Significa que los obreros van a tener que, van a ganar menos, ¿no? O sea, si hay más obreros, Los obreros que van a pasar van a ganar menos, ¿no? Su ganancia va a ser menor. Entonces, tienes que tener cuidado. Entonces, esto es inversamente proporcional. Por lo tanto, tú cuando lo grafiques obreros, ¿cómo sería? Como una división, ¿no? ¿Se acuerdan? Se multiplicaba así. 60 así es directamente proporcional con la ganancia, por lo que sería así. 60 y sería entre 4. ¿Por qué? Porque como esto es inversamente proporcional, ¿te acuerdas que tenías que hacer la transformación? ¿No? Lo transformabas o lo ponías así invertido, que sería un cuarto. Y en el otro caso, los obreros serían 3, o sea, un tercio. ¿No? Hacíamos la transformación, ¿por qué? Para que estos dos sean directamente proporcionales, ¿no? Y luego, ¿qué hacías? Lo multiplicabas. Y recuerda que estamos hablando de la ganancia total, que sería 540.000 soles, ¿no? Entonces, ya eso lo pongo después y multiplicamos, ¿no? Multiplicamos estas dos cantidades. ¿Cuánto sale? Sería 64, sería 15, y en el otro caso sería 55 tercios, ¿no? No se puede dividir lamentablemente eso. Ahora, profe, ¿cómo se hacía esto? ¿Te acuerdas? Para ir a la constante, o bueno, para ir a el K, tienes que decir, profe, esto va a ser igual al total, ¿cuál es el total de la ganancia de los obreros? 540.000, ¿no? 540.000 sobre la suma, ¿no? La suma de los dos, que sería 15 más 55 tercios. Entonces, sería así. Lo siguiente que tendremos que hacer sería sumar, ¿no? acá la fracción primero para luego resolver cuánto vale K. Entonces, hacemos de esta forma y decimos, profe, 15 por 3, 45, más 5, 100, entonces sería 100, 100 tercios abajo. Ahora, profe, pero abajo es una fracción, arriba es un entero, entonces hay que transformar la fracción, ¿para qué? Para hacer extremos por medios. El poderoso extremo por medios sería que 540.000 entre, entre 1, y hacemos extremos por medios. Y sería que K es igual a 540.000 por 3, ¿no? Sobre 100, 1 por ciencia. ¿Cuánto vale K? Se va, se va, se va, se va, te queda 5.400. Ahora, K vale 5.400, pero ¿te acuerdas dónde se multiplica K? Acá, ¿no? Acá y acá. Y a ti te están preguntando ¿cuánto se le paga al segundo grupo? ¿no? ¿Cuánto recibirá el segundo grupo? O sea, el segundo grupo recibe 55 por K tercios. Entonces, ¿cuánto sale 55 por K tercios? A lojo, a ver. 5.400 desde 3, 1.800. 1.800 por 55, si no me equivoco, 99.000. 99.000, por favor, me corrigo. ¿Sabemos esta mano? Está bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, el segundo grupo recibe 99.000. Sencillo, ¿no? Sencillo. Entonces, nada más, chicos, nada más. Creo que estuvo un poco analítico, pero siempre tienen que pensar, ¿no? Siempre tienen que pensar, porque los ejercicios no siempre van a ser iguales, recuerden. Esa es la realidad. Y cuando salgan a las calles a trabajar, los problemas no van a ser como van a tener la universidad, van a ser problemas nuevos, ¿no? Entonces, tienen que acostumbrarse a eso. Bueno, chicos, entonces, si vamos al problema número 6. ¿No? En caso, el problema número 6 me lo explican por favor de 5. ¿Me lo explican, no? Si acaso. El problema número 6 me da una proporción que sería de 15A es como 24B y como te inferencias a C. Y te dice y que 4A menos 2B más 5C es igual a 225. Mira, ¿cómo podría hacer este ejercicio, profe? Lo que yo te recomiendo, así con toda sinceridad, es que lo que vas a hacer acá va a ser algo un poco práctico. Copia el igualito, tal como está tu proporción. como a ti está saliendo los valores de la suma, por así decirlo, ¿no? O bueno, una resta de una suma, entonces, vamos a trabajarlo así. 15 entre A es igual a 24 entre B y es igual a 33 entre C. Tú lo que quisieras saber es cuánto vale A, B y C, ¿no? Lo reemplazas y te sale. Mira, para hacerte más fácil la vida, para no complicarte, yo te digo algo, profe, la constante K lo podría poner acá, ¿no? Que todo eso se vuelve una constante K y luego lo despejo, ¿no? C vale cuánto? 33 entre K, B vale 24 entre K, A vale 15 entre K, ¿no? Pero ¿no se hace un poquito difícil estar sumando fracciones? Sí, ¿no? Yo te doy un poquito en la solución un poco más fácil, ¿no? De repente puede ser útil, de repente no. Vamos a ver. Mira, ¿qué te parece si yo digo que esto vale 3 entre K? Estoy diciendo que esto va a ser la constante, ¿eh? Profe, ¿por qué le pones 3 arriba? Porque me doy cuenta que todos estos se pueden dividir entre 3 y cuando yo despeje, mira, cuando yo iguale 15 entre A y tiene que sea igual a 3 entre K, mira lo que pasa. Yo quiero ver cuánto vale A. Entonces, el A lo pasa a multiplicar y el 3 pasa a dividir, ¿no? Y el K pasa a multiplicar. O sea, sería 15K sobre 3. ¿Cuánto vale 15K sobre 3? Vale 5K. O sea, vale 5K. ¿Te das cuenta? Va, se ve un poquito mejor, ¿no? Creo que se ve un poquito mejor. Ahora, sigamos con la siguiente parte. ¿Cómo será la siguiente parte? Bueno, chicos, entonces, ¿cómo seguiríamos así? A ver, para el caso de la B, no, en el caso de la B lo haríamos así, miren. Lo mismo, ¿no? 24 entre B es igual a 3 entre K. Despejo el B porque yo quiero ver cuánto vale B en función de K, B pasa a multiplicar, el 3 pasa a dividir, ¿no? Y el K pasa a multiplicar. Lo mismo, ¿no? Como en el otro caso, pero solamente acá sería 24 por K sobre 3. ¿Cuánto vale B? 24 entre 3. es 8. ¿Cuánto vale B? 8K. ¿No? Y por último, el C, ¿no? ¿Tenés en cuenta que todos salen enteros, por así decirlo? 5K, 8K. Sería 33 entre C es igual a 3 entre K. Y, lo mismo, el K pasa a multiplicar, el 3 pasa a dividir y el C pasa a la otra lado. O sea, sería 33 por K sobre 3 igual a C. ¿Cuánto es 33 entre 3? Sería 11, 11K. O sea, ¿se cuánto vale? 11K. Por último, ya tengo la función de A, B y C en K y digo simplemente, profe, esto de acá, ¿no? Lo puedo acá reemplazar, ¿no? Lo reemplazo y digo, profe, esto sería 4 veces A, que sería 5K, menos 2 veces 8K, más 5 veces C, que sería 11K. ¿A qué es igual todo esto? Esto es igual a 295. Entonces decimos, 4 por 5 sería 20, 20K. Menos 2 por 8, 16K. Más 5 por 11, sería 55K. Entonces es igual a 295. ¿Cuánto sería esta resta de esta suma? 20 menos 16, 4. 4 más 5, 59, 59K. Profe, entonces sería una división, 295 entre 59, K vale, K vale 5, ¿no? K es igual a 5. Entonces, como K es igual a 5, al final ya hay K. Pero ¿qué te piden? A más B más C. Por lo tanto, profe, si te piden A más B más C, suma, ¿no? Sumo. Pero no es necesario que estés saliendo todos, ¿sabes? O sea, cada uno es necesario. Súmalo, como están todos en la misma fusión de K. ¿Cómo sería? 5K más 8K más 11K. ¿Cuánto es 5K más 8K más 11K? Sería 24, 24K, 24K. ¿Y cuánto es 24 por 5? 120. ¿Te das cuenta? Te ahorras tiempo, ¿Cuánto vale A? 5 por 5, y digo, ¿cuánto vale B? 8 por 5. Entonces, te demoras, ¿no? Le digo, ah, luego lo sumo, ¿no? De frente, no vas a hacerlo, ¿no? Siempre se practica en ese aspecto, al menos, para ganar tiempo, ¿no? No estás haciendo algo malo, ¿no? Porque no te están pidiendo A, B y C, sino la sumas, ¿sabes? Entonces, ¿me lo explican, por favor? Me lo explican. Creo que ha estado sencillo, al menos, este ejercicio. Así que me hacen una explicación sencilla, concisa, pero precisa, como siempre les pido. Bueno, chicos, ahora vamos al problema número 7. ¿Qué nos dice el problema número 7? El penúltimo ejercicio. El último ejercicio me dice, hay M, ¿no? Hay M por P, si sabemos que A y B son magnitudes inversamente proporcionales, y su gráfica correspondiente se muestra a continuación. Ay, profe, mira, te está dando una gráfica, te piden M por P. Ahora, recuerda que cuando estamos en una magnitud inversamente proporcional, ¿qué sucede? Los puntos tienen una relación de multiplicación, o sea, que la magnitud A por B, ¿a qué es igual? Es igual a una constante, ¿no? Porque hay diversas magnitudes, por lo tanto, todo lo que está en A o lo que está por B es igual a una constante K. Ahora, pero ten cuidado, me refiero a A en un mismo punto, o sea, en este punto, ¿con quién? Con el de acá, o sea, M más 8 por 16, ¿a quién va a ser igual? A M por 20, ¿y a quién va a ser igual? A M menos 16 por P. Entonces, ten mucho cuidado, ¿no? Siempre, fíjate en la gráfica, en los puntos de cartesiano, ¿no? En los puntos cartesiano. Entonces, decimos, pero, entonces, sería M más 8, que sería A por 16, ¿a quién sería igual? Para comenzar, sería igual a M por 20, ¿no? Y mira, acá pasa algo curioso, chicos. Puedo resolver esto, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si voy a resolver esto? Para ir a M, porque mira, 16 por M, 16 M, ¿no? Más 16 por 8, sería 120, 128, ¿no? Y si igual a 20 M. por lo tanto, ¿qué te parece si digo esto? Dice M, vas a gastar 20 M, me dice M, 4 M, 4 M es igual a 128, ¿sí? Profe, el 4 pasa a dividir, por lo tanto, ¿cuánto vale M? Sería, 184, sería 32, o sea, M vale 32, ya está M. Ahora, profe, si hay M, ¿qué es lo que me falta? Hay a P, pero tú también sabes, que M por 20, ¿a quién es igual? ¿no? Vamos a seguir con la igualdad, ¿es igual a quién? A M menos 16, por P, entonces, se debe decir, M menos 16, por P, ¿no? Pero, una duda, M ya lo tengo, ¿no? 32 por 20, sería 640, ¿no? Y esto sería igual a, M menos 16, 32 menos 16, 16, por P. Profe, ¿cuánto vale P? Sería 640, entre 16, ¿cuánto es 640, entre 16? Sería 440, ¿no? Listo, ¿pero eso te pide? No, te están pidiendo M por P, por lo tanto, ¿cuánto sería M por P? ¿Cuánto sería M por P? Sería igual a, 32 por 40, sería 100, no, 1280, ¿no? 1280, nada más, entonces me explican, acá, qué es lo que he hecho, ¿no? Voy a hacer una explicación breve y concisa de qué es lo que he hecho en ese ejercicio, ¿está bien? Tengan mucho cuidado, mucho cuidadito por ahí. Y el último ejercicio, chicos, ya, el último ejercicio, ya, después de un día matado para mí, de amanecidas, más con ustedes, que por otra cosa, por el colegio, ¿no? Por el colegio, vamos al último ejercicio, miren acá, me dicen, la diferencia entre el mayor y menor término de una proporción geométrica continua es 25, y el otro término es 30, allá, la suma de los términos, si los cuatro son positivos, a ver, te dicen que es una proporción geométrica continua, por lo tanto, una proporción geométrica continua, ¿qué forma tiene? A entre B, es igual a B entre C, ¿no? Ahora, ¿pero qué sucede? Te dicen, que, claro, te dicen que el mayor y menor término de una proporción, la diferencia, dice, entre el mayor y menor término de una proporción geométrica continua es 25, o sea, ¿quién sería mayor, el A, el B o el C? A ver, ¿cómo lo podríamos saber? ¿Cómo podríamos saber quién es el mayor y quién es el menor? Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque te dicen que entre el mayor y el menor, pero yo no sé si es A menos B, A menos C, o de PTC menos A, no lo sé, entonces, dicen que el otro término es 30, o sea, te están dando la diferencia de 2, pero dicen que el otro término vale 30, entonces significa que él está en el medio, ¿no? O sea, es un valor medio. Ahora, para más o menos saber cuáles son, vamos a analizar, este C que está dividiendo pasa a multiplicar, sería A por C, ¿no es así? Y este B que está dividiendo pasa a multiplicar, sería B por B, o sea, B al cuadrado. Ahora, analicemos, chicos, analicemos. Para comenzar, tenemos que pensar en algo, profe, me dice que hay un mayor y un menor, y hay uno que es en el término medio, entonces, si el A fuera el menor, supongamos, y el C fuera el mayor, él hace que sea el término medio, ¿no? ¿tendría lógica? Sí, ¿no? Tendría lógica, ¿saben por qué? Porque se supone que esta es la raíz cuadrada del promedio de su multiplicación, por lo tanto, el B tiene que ser ese valor que dice que es 30, ¿por qué? Porque el B va a ser la raíz cuadrada de A por C, y siempre va a ser un término medio, se dan cuenta, va a ser la raíz de A por C, por lo tanto, es un término medio, por así decirlo, como valor, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale B? B vale 30, ¿no? Y digo, profe, entonces, A por C, ¿qué es igual? Es igual a 30 al cuadrado, que sería 900, ¿no? 900. Ahora, ¿pero qué te dicen? Que el mayor y menor término de una proporción geométrica que continúa es 25. Ahora, supongamos que el A es el mayor, ¿saben? Y el C es el menor, entonces el resto A menos C es igual a 25. Entonces, probemos valores. ¿Qué valores cumplirían esta relación? Yo lo podría hacer por otra manera, pero bueno, ya, así nomás, ¿saben? Dos números que restados te den 25, y que dos números multiplicados te den 900. ¿Cuáles serían? A ver, ¿cuál cumple esa condición? ¿Qué números cumplen esa condición? Lo podría resolver de manera práctica, pero, así nomás, creo que es suficiente. ¿Cuál sería, a ver chicos, cuál sería? O puedo aplicar la fórmula, voy a aplicar la fórmula, para pasarlo un poco más algebraico, pero bueno, a ver, vamos a ver, mire acá, lo podemos hacer así, hay una fórmula de ley, entre que te dice esto, que A más C, al cuadrado, menos, A menos C al cuadrado, ¿a qué va a ser igual, profe? Esto va a ser igual a 4 veces A C, su profesor de ángel, a la sala de enseñado, el producto notable, supongo, creo yo, que ya les he enseñado su tema, ¿no es así? Entonces, ¿cómo lo haríamos ese ejercicio? Simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazamos los valores que ya tenemos, sería, tenemos, A C, profe, vale 900, o sea, sería 4 por 900, ¿cuánto es 4 por 900? 3.600. Ahora, A menos C tengo, vale 25, entonces lo reemplazo. Entonces, A más C, al cuadrado, menos, 25 al cuadrado, profe, pero 25 al cuadrado, ¿cuánto sale? 625, ¿no? Por último, este 625 que está restando, pasa a sumar al otro lado, y te queda que A más C al cuadrado, ¿a qué es igual, a 4.225? No, si me equivoco me corrigen, ¿y cuánto es? ¿Qué número al cuadrado te da 4.225? ¿O cuánto es la raíz cuadrada de 4.225? Sería 65, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale A más C? A más C vale 65. Y por último, ¿qué te parece si digo esto? Profesor, A más C vale 65, y A menos C vale 25. ¿No lo puedo sumar y dar los valores de A y C? Claro, suman. Esa es la razón por la que se explica esta fórmula. Porque, tú puedes, hayan A más C, y luego lo sumas con A menos C, y te salen los valores de A y C. A más A, 2A. C menos C, 0. No, asúmala, disculpen, era suma, era suma. Ahora sí. 65 más 25, sería 90. ¿Cuánto vale A? A es igual a 90 entre 2. A vale 40, 45. ¿Cuánto vale C? 45 menos 20, 25. C vale 20. Y ahí hasta A y ahí hasta C. ¿No? Entonces, ¿eso te piden? No, eso no te piden, te están pidiendo la suma de los términos. ¿Cuál es la suma de los términos? A más B más B más C. Entonces, acá lo voy a poner, acá se lo borro, para poner por último, digo, por lo tanto, te están pidiendo la suma de los términos, que son los cuadros, ¿no? Sería A más B más B más C. A vale 45, B vale 30, y por último C vale 20. ¿Cuánto sería esa suma? Sería 125, ¿no chicos? 125. Por lo tanto, ¿esa sería la respuesta? Esa sería la respuesta. ¿No? La suma de los cuadros términos es de 125. Por último, chicos, eso me explica, ¿no? Y nada más chicos, eso sería todo, creo que ya con eso es suficiente ya para los tres, ¿no? Con eso ya van a poder sacar un 20 bien grande. Bueno chicos, ya nos vemos ya en la próxima clase, que sería el segundo de mes, ¿no? Puedes ser bastante chicos y suerte para pasar la metal, ¿se? Chau, chau chicos, hasta luego. . . .